Domingo de compras Domingo de Domingo de llevar la despensa Y por fin encontré Lysol No había, estaba yo usando puras toallitas Y por fin encontré Lysol Y también Pino Que ya no tenía Pino Y por fin encontré uno Bolsas para la basura Y pues vamos a ver, a ver que más Compramos Y aquí andamos en la compra Para la semana Voy a llevar una cebollita Para hasta Y aquí andamos Pasa que hay que hacer un caldito o algo Para llevar la verdura Llevo verdura Para hacer un caldito de reis O un caldito de pollo Las tortillas amor Miren está la alcancea de los cochinitos Qué bonito ¿Quieres que lleve pollo amor O carne de res? Ahí le voy a echar morro Sí, echar morro Ok Oh de veras también ahí tengo camarones No los he hecho Buenos días ¿Vas a llevar algo de carne? No No está bien, gracias Sí Le llevamos el mandadito Y aquí están los pastelitos La crema falta para el café Pero es en la Walmart Llegamos a Hobby Lobby En Bolinbrook Es un suburbio aquí en Chicago Y vean qué bonitas cosas Me encontré aquí Vean esa silla Aquí sí hay muchísimas cosas Miren esto Vean este corazoncito para los dulces Qué bonito Vean esas tacitas Ay qué hermosas Qué bonitas servilletas Vean Vean You are my mind Uy, sí Vean qué bonitas servilletas Ay, qué vaso tan bonitas Ay, qué vaso tan bonito Bueno, vamos a ver qué más nos encontramos Pero aquí sí hay muchas, pero aquí sí hay muchas, muchas cositas Miren ese corazoncito Qué bonito Qué bonito está Vean qué hermosos colores de manteles Estos caminitos Estos caminitos Qué bonitos Qué bonitos Miren Miren Miren, aquí está el mantel Esos son para el día de Easter Aquí en Hobby Lobby Aquí en Hobby Lobby Ya los tienen Miren qué bonito Está Qué bonito Mantel Hay rosa Hay blanco Verde Están también las servilletas Y de este lado Y de este lado seguimos con lo de San Valentino Miren qué bonitas servilletas y los mandiles Bueno, si van a decorar del día de Easter Hobby Lobby ya tiene todo Para Easter Los manteles y todo Y si ocupan cosas para 14 de Febrero Aquí también hay muchas cositas Miren qué bello está este Sí, yo quiero uno Quiero este grande No, no son rosarios amor Son nada más como para poner de corazón Miren Esta está bonita Pero hubiera quedado todo blanco Guau Mira ¿Ya viste los manteles de Easter? Sí Ahí están Miren qué huevitos Los huevitos bonitos Y aquí como pueden ver La gente paliando Miren A limpiar la nieve ahora Hay carros que no pueden salir Los carros están atascados Nosotros también nos estábamos atascados Me damos Bueno, aquí la avenida está un poquito más limpia La carretera Pero en las calles Está muy feo, muy feo Muchos carros atascados Ahorita fuimos a dar la vuelta Y está muy feo No veo Es una calle Y está Piendo la nieve Estamos por aquí en el Rosmo Center Con mi amor ¿Verdad mi amor? Say hello, papá Hi Voy a dirigir Tengo que estar cuesta Venimos aquí al cerrito del Tepeyac Mis amores Aquí está la Virgen de Guadalupe Pues yo no había podido venir Desde que comenzó año nuevo Así es de que Me di la tarea de venir hoy ¿En medio? ¿No? ¿No? Ay, está frío Estoy haciendo mucho baile Ahí se ve el otro Cristo Ahí, ahí Las tres cruces Está frío Frío, frío Domingo 31 de Enero Está veo Muy frío Mucha nieve Y la nieve No para de caer Ya me cansé de caminar Miren, aquí ponen todas las velas Pero ahorita pues por la nieve Están todas tapadas Aquí vean Ay Es cerrado No se puede ver muy bien Aquí es como una pequeña capillita Una pequeña capillita Donde Está nuestro Cristo Ahí se me está congelando la mano Aquí también le dejamos su velita Y aquí todos vienen a pedir Por sus seres queridos Venga, Ángel Ay, Diosito Santo Y aquí estamos visitando Nuestra viejita de Guadalupe En el cerrito del Tepegaz Ah, no, está bien Gracias Sí No, está bien Mis amores Aquí vamos Rumbo a casita Pero está nevando Dice, dice Se comenta Se rumora Que se esperan De 6 a 7 pulgadas de nieve Amor Bueno, hasta 9 pulgadas Dice mi esposo Y vamos en el express Y así vamos Miren A vuelta de De rueda Está muy feo para manejar No se miran las líneas Ni nada Dice que vamos Por todos lados Vamos como los borregos Siguiendo uno al otro Y sí Mi esposo está bien tenso Manejando ¿Verdad amor? Sí La verdad Cuando está así Yo no manejo A mí me da mucho miedo Son las 9.25 de la noche Y vean cómo vamos ¿Vas qué papi? ¿A 15? A 25 A 25 No se puede manejar Miren Supuestamente aquí son Tres carriles ¿No amor? Tres Tres o cuatro Tres Son tres carriles Y solamente pues Hay dos Y algunos llevan Hasta sus luces De emergencia Porque Pues sí está peligroso Cuando uno maneja así Está muy resbaloso Y aquí estamos Paleando la nieve Porque no hay parqueadero Todo está Lleno Lleno Y pues estamos aquí Juntando la Nieve aquí Para poder parquearnos No hay parqueadero Vean Así que estamos aquí Paleando nieve Y todo está lleno Y aquí mis vecinos Hicieron un snowman Grandísimo Grandísimo Y una Una como cueva Miren Espérame ¿Por qué? Para llevarlo para allá Con luces Y toda la cosa Nos quedó bonito Pero miren Este snowman Que grande está Wow 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 Y también Uniders No hay parqueadero Gracias por ver el video.